sean todos muy bienvenidos el día de hoy al canal wakine en el cual aprenderemos las vías aéreas y el flujo aéreo bien las vías aéreas consisten en una serie de tubos ramificados que se vuelven cada vez más estrechos más cortos y más numerosos a medida que penetra más profundamente a través del pulmón la tráquea se divide en los bronquios principales o bronquio fuente derecho a izquierdo que a su vez se dividen en bronquios lobulares y luego en segmentarios este proceso continúa hasta alcanzar los bronquios terminales que representan las vías aéreas de menor calibre con excepción de los alveolos todos estos bronquios constituyen las vías aéreas de conducción la función es conducir el aire inspirado hasta las regiones de intercambio gaseoso del pulmón como las vías aéreas de conducción no contienen alveolos y por lo tanto no toman o no forman parte del intercambio gaseoso constituyen el espacio muerto anatómico su volumen alrededor es de 150 ml los bronquios los terminales se dividen en bronquios los respiratorios que en ocasiones representan a los alveolos que nacen de sus paredes se llega por último a los conductos alveolares que están completamente revestidos de alveolos y esta región alveolar del pulmón donde se efectúa el intercambio gaseoso se conoce como la zona respiratoria durante la inspiración el volumen de la cavidad torácica aumenta y el aire es llevado hacia el interior del pulmón el aumento del volumen se consigue en parte por la contracción del diafragma que causa su descenso y en parte por la acción de los músculos intercostales que van a elevar las costillas y aumentar de tal forma el área transversa del tórax el aire inspirado fluye hacia adentro hasta las inmediaciones de los bronquios los terminales mediante un flujo convectivo esto similar como el agua en la manguera por ejemplo después de este punto el área de sección transversal combinada de las vías aéreas es tan grande a causa del gran número de ramificaciones que la velocidad frontal del aire se vuelve más pequeña entonces la difusión del aire dentro de las vías aéreas se convierte en el mecanismo dominante de la ventilación en la zona respiratoria la tasa de difusión de las moléculas de gas dentro de las vías aéreas es tan rápida y las distancias por cubrir son tan cortas que las diferencias de concentración dentro de los ácinos se cancelan virtualmente en un segundo no obstante como la velocidad del aire cae rápidamente en la región de los bronquios los terminales el polvo inhalado se va a depositar frecuentemente en esa zona el pulmón es elástico y se torna pasivamente a su volumen pre inspiratorio durante la ventilación en reposo es muy fácil de distender una respiración normal de alrededor de 500 ml por ejemplo como el volumen corriente requiere una presión de distensión de menos de tres centímetros de agua por el contrario un globo de cumpleaños requiere una presión de 30 centímetros de agua para el mismo cambio de volumen la presión requerida para movilizar el gas a través de las vías aéreas es también muy pequeña durante la inspiración normal un flujo aéreo de un litro por segundo requiere una caída de presión a lo largo de las vías aéreas de menos de dos centímetros de agua en comparación con un fumador que tiene que generar una presión de 500 centímetros de agua para conseguir el mismo flujo en resumen qué es lo mejor que nos va las vías aéreas se van a dividir en una zona de conducción y una zona de intercambio gaseosa o zona respiratoria el volumen del espacio muerto anatómico aproximadamente es de 150 ml el volumen de la región alveolar es de alrededor de 2.5 a 3 litros el movimiento de aire en la región alveolar se produce principalmente por difusión ese ha sido el vídeo de hoy así que están cordialmente invitados a darle me gusta suscribirse compartir con sus compañeros y nos vemos en una siguiente entrega así que estén muy bien